Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta, Vuelta a España, la tercera grande, la última de la temporada y la más joven, este año se disputa la edición número 74, los 10 años del Maliot Rojo y por primera vez en 74 ediciones se va a entregar mención especial al mejor joven con el Maliot Blanco, candidatos muchos, entre ellos dos colombianos Sergio Andrés Higuita que está debutando en una grande con el Education First y que va de gran apoyo para Rigoberto Urán en esta ronda ibérica, aunque el equipo no le mete presión, sabemos que quiere figurar y más en la región de Asturias donde se dio a conocer con la Fundación Euskadi este año al comienzo de la temporada, así que Sergio Higuita, así no esté disputando la clasificación de los jóvenes, sabemos que va a estar dando espectáculo porque va a ser una de las grandes revelaciones de esta Vuelta a España. Dentro de los opcionados a esta clasificación de la magia blanca se encuentra Tijer Povacar del Emiratos Árabes Unidos y también está el británico Tao que aún no me le aprendo el apellido y que por favor no me lo pidan todavía, el británico del Team Ineos que para esta gran vuelta pues no trae a sus figuras, no viene Egan, no viene Thomas ni mucho menos Chris Froome que aún se está recuperando de la terrible caída que tuvo en el Dauphiné. Ayer en la presentación de los equipos hizo oficial que Richard Carapaz no va a estar presente con el Movistar Team porque el domingo pasado tuvo una caída y también perdió la posibilidad de estar disputando la Vuelta a España, así que Nairo Quintana cuenta con una gran opción para despedirse del Movistar con una carrera en la que también le ha ido muy bien porque en 2016 fue el campeón de la Vuelta a España. Un equipazo trae el Team Astana para llevar a Miguel Ángel López no solo a disputar este malión blanco sino la general. Recuerden que el año pasado el colombiano quedó tercero en el podio final en Madrid y este año el Astana, miren las figuritas que se ha traído para llevar a Miguel Ángel López en las etapas de montaña, que como es característico la Vuelta a España es montaña pura. De las 21 etapas, 8 terminan en alto y 3 de ellas en puertos de categoría especial. El total del recorrido son 3.272 kilómetros, es decir que si comparamos lo que fue el Giro de Italia que eran 3.500 kilómetros son casi 300 kilómetros menos y es una carrera mucho más dinámica, las etapas no son tan largas, el promedio es de 170 kilómetros, la más larga es de 219 kilómetros. Y la más intensa y corta es la etapa número 9 en Andorra, 94 kilómetros pero suben el col de la gallina por el lado más duro y más intenso. En esa jornada que es finalizando la primera semana vamos a tener muy seguramente ya seleccionado ese top 5 porque la primera semana trae la contrarreloj por equipos que de entrada pone un líder sólido con un equipo fuerte y entre los opcionados está el Jumbo Bisba con Steven Kruswick que estuvo disfrutando el Tour de Francia y con Primoz Roglic que fue gran favorito en el Giro de Italia y que ganó las dos contrarreloj individual. Así que muy seguramente alguno de estos dos del equipo holandés van a ser los que inician vestidos de rojo porque es el equipo más fuerte para disputar esta prueba. Pero en cuanto a la montaña los fuertes son los del Astana, es tremenda fortaleza la que trae el Team Astana para disputar esta Vuelta a España y la verdad no hay equipo que los pueda igualar. En la clasificación de la montaña también tenemos otros escaladores que muy seguramente pues no les alcanza para disputar la general pero sí para sumar puntos en la camiseta de pepas azules como el italiano Gianluca Vambrilla de El Trek como Darwin Atapuma porque no estar peleando ahí también la clasificación de la montaña o un Daniel Felipe Martínez que es hombre clave en la contrarreloj viene de ganar el campeonato Panamericano de la prueba contra el cronómetro pero sabemos lo bien que le va también en la escalada y esta que busca protagonismo en una gran vuelta. La segunda semana sin lugar a dudas va a ser la más intensa primero porque inicia con la contrarreloj individual que es en la especialidad va a ser para gente contrarrelojeros en plano y luego vienen tres etapas de ardua montaña como es la etapa 13 la 15 y la 16 con finales en premios de fuera de categoría. La última semana paradójicamente trae opciones para los velocistas y Fernando Gaviria pues está también dentro de los opcionados a vestir la combatividad pero primero tienen que superar la dura prueba de la montaña así que no va a ser nada fácil la vuelta a España para los velocistas. En total serán 11 colombianos ya mencionamos a Nairo Quintana con el Movistar Team, los tres hombres del Education First, Rigober Turán, Daniel Felipe Martínez, Sergio Andrés y Guita. También estará Miguel Ángel López de El Astana, Darwin Atapuma con el Kofidis. Los velocistas Fernando Gaviria y Molano. También estará Sebastián Henao con el Team IDI. Esteban Chávez con el Michelton Scott que es realmente una cajita de sorpresas a pesar de que sabemos que ha venido mejorando y más después del Giro de Italia con esa etapa que ganó pues Esteban Chávez está muy hermético dice que el equipo viene a trabajar es en equipo no a figurar de manera individual y bueno hay que ver en la medida en que transcurre la carrera cómo va desembolsiéndose Esteban Chávez que cuenta con Miquel Nieves el español. Este año no van a estar presentes los hermanos Yates y Simon que el año pasado fue el campeón de la vuelta a España va a estar defendiendo el título. Como ya le dijimos tampoco va a estar Froome que fue el ganador de 2017 así que el ganador más reciente de una vuelta es Nairo Quintana y en su despedida del Movistar Team pues muy seguramente que va a querer estar disputando esa vuelta a España a como de lugar. Si les gusta la montaña péguense a la vuelta porque van a ver etapas excepcionales desde la primera semana. Mañana tenemos la contrarreloj por equipos y bueno ahí en el día a día vamos a seguir súper conectados. Recuerden seguirme en las diferentes redes sociales, en Instagram sobre todo que es la red que estoy más moviendo en este momento y bueno estoy en un lugar espectacular donde hoy me invitaron a almorzar y les quiero compartir el menú que fue la locura en Instagram ahí lo tienen y si usted está en Bogotá y transita frecuentemente esta zona de el Rosal del Vino pues en el kilómetro 16.5 haga una parada porque encuentra el mejor café de la zona no esos cafecitos de greca horribles no un café espectacular y aparte de eso la pasta es la locura. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En la Ruta, gracias por suscribirse y activar las notificaciones. Nos vemos mañana con el resumen de la contrarreloj por equipos. Etapa 1, Vuelta a España. Seguimos en la ruta. ¡Gracias!